Quinta Feria Internacional UVB 2013 abrió nuevamente los horizontes de desarrollo humano y profesional de estudiantes y egresados de la Universidad del Bio Bio. En el saludo inaugural, la doctora Elizabeth Grandón, directora general de Relaciones Institucionales de la UVB, se refirió a los extraordinarios logros que alcanzan los estudiantes universitarios al realizar estudios en el extranjero. El crecimiento personal logrado al conocer otras culturas y nuevos sistemas sociales, el descubrir distintos métodos de enseñanza, interactuar con estudiantes y profesores de diferentes nacionalidades, ver al país desde lejos y el adquirir mayor independencia son algunos de los beneficios que justamente los estudiantes o las personas que realizan una movilidad en el extranjero sienten que han logrado. Por su parte, los empleadores al momento de contratar valoran esta experiencia de vida. Competencias laborales como trabajo en equipo, habilidades sociales y de comunicación, adaptabilidad al cambio, liderazgo, autoconfianza, capacidad para tomar decisiones y la superación a la frustración son sin dudas competencias que un estudiante en el extranjero ha sabido desarrollar. Paralelo a la feria se desarrolló un ciclo de charlas. La conferencia inaugural la dictó el director de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, Timothy Clerk, sobre el futuro de la movilidad estudiantil internacional. Otros temas tratados en este ciclo fueron becas para estudios en Alemania, estudiar en Francia, becas chiles, estudiar en los Estados Unidos, entre otros. Esta quinta versión de la Feria Internacional UBB participaron 32 instituciones extranjeras y nacionales, 6 universidades británicas, entidades becarias, institutos de educación superior de México, España, Alemania, Francia, Bélgica y los Estados Unidos, además de entidades financieras y organismos becarios estatales chilenos. El rector de la UBB, doctor Héctor Gaete Férez, valoró el doble beneficio que implica esta feria, tanto para los estudiantes como para la universidad. Claro, es un beneficio muy importante para los estudiantes, pero también porque permite cumplir un objetivo de la universidad y que es fortalecer su grado de internacionalización. Y la internacionalización está relacionada con el hecho de que los estudiantes generen redes para poder hacer ese intercambio, para poder compartir conocimiento y compartir, como decía hace un rato, oportunidades laborales y de formación cultural. Es muy relevante, yo creo, para la formación de los jóvenes viviendo en un mundo globalizado, digamos, en que aquello que puede ser un esfuerzo en concepción puede tener repercusiones en cualquier parte del mundo según, por cierto, su calidad y su oportunidad. Así que cumplimos un objetivo juntos, el de los estudiantes de articularse y el de la universidad de avanzar en internacionalización. Los casi 400 estudiantes que visitaron la feria desde el segundo año de pregrado, tesistas y egresados, alumnos de posgrado, pudieron acceder a información respecto de oportunidades de estudio en el extranjero, proyectos de cooperación internacional, intercambio estudiantil y oferta de cursos de idioma.